Hola, muy buenos días amigos de YouTube, aquí GameStep, y sí, vengo con un nuevo video del GTA V para todo mi canal, para todos mis suscriptores que están ahí Y la verdad es que, gracias, gracias infinitas Bueno, vengo yo con un mod que son estas rampas, vamos a ver si las puedo pasar con una bicicleta Con una bicicleta, o sea, échenle bolas la locura que voy a hacer Este poco de rampa con una bicicleta, ok Esto que está aquí, ustedes ven aquí, esta mierda, esta porquería, está mal hecha O sí, está mal hecha Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar desde aquí Sí, van a ver, aquí van a ver de todo, van a ver matadas, van a ver todo Todo, 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 todo Aquí agarramos la BMX, vamos a hacer una vueltica por aquí Saltamos por aquí, vamos, está calentando Franklin está calentando, no, vamos a poner un poco más rápida la cosa Ok, Franklin, es el puto amo en esta verga Mire, 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 mire Uy, uy Casita no te vergas, pero es que Franklin Es un peor, él sabe, él sabe, lo que pasa es que se está haciendo el loco El carajo está haciendo ese loco, mire Vamos a volver a saltar Bien, eres un retrasado Ok, vamos a comenzar la pista Ya que Franklin acaba de Este Bueno, no hizo un coño, pero bueno Vamos a iniciar por aquí Pero qué coño Ok Vamos a agarrar el buzzer otra vez Vamos a volver a subir Bien, es que, de verdad Qué coño Qué fue esa vaina Ah, bien Ok, se le escapó ese objeto a la persona que estaba haciendo el mapa Bien, bien Ok, vamos a elegir la BMX Volvemos otra vez a lo mismo Oh, 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 oh Sí Ya, listo, listo Agarramos, pasamos por aquí Pasamos poco a poco Poco a poco Franklin Pero aquí tienes un retrasado Muerte, cabrón Oh, 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 oh Sí, sí Oh, oh, pero qué coño Pero casi se cae de nuevo Cabrón Salta, exacto, exacto Vamos bien No, pero ¿por qué te caes, cabrón? Bien, volvemos a intentarlo Vamos poco a poco Ok, volvemos a agarrar aquí Vuelo y salto Sí, llegamos La cosa aquí va a ser Vamos a quitar La Block Mayus para que deje de Correr el cabrón Que vaina más loca, ok Volvemos A buscar la bicicleta Ok, Franklin Franklin, por favor No la cagues, cabrón No la cagues Sé que quiere cagarla En su mirada se ve En su mirada se ve Cágala Oh, oh Si le digo que la cague Pero ¿por qué? Ok Ahora rápido, rápido, rápido Saltamos No sé, no sé, no sé No sé cómo va a quedar esto No sé, pero De alguna forma Aquí tenemos que ir lento Tenemos que bajar la velocidad Si no, el cabrón empieza Como loco a darle pegado A la puta bicicleta Y te caes con un pedazo Otra más Otra más, otra más, otra más, otra más Franklin Yo sé que tú puedes Yo sé Sí 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 Ok Faltan Un poquito más Un poquito más Cabrón No te vayas No te vayas Aquí tenemos que hacer Más o menos Una vuelta Sí Como ¿Qué coño? Pero ¿Qué hijo de puta? ¿Ya iba a subir con una bici? Claro que sí Claro que sí Ya iba a subir con una bici ¿Qué hijo de puta? Ok señores Ok señores Vamos a tratar de hacer esta Puta Esta última Oh Oh La pasamos La pasamos La pasamos Ya va No hagas estupideces Franklin Y Está listo La verdad La verdad que fue un poco Jodida la pista La voy a dejar en la descripción Porque me parece impresionante O sea Algo Bueno Nunca había vivido algo tan trágico Casi lloro con esta puta pista Bueno Y bueno Si la quieren probar Está en la descripción La voy a dejar ahí Y Y bueno Si te gustó el video Comenta Suscríbete Comparte Que me ayudarías mucho Y Hasta otro video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.